Ni en mil años adivinarían cuánto gastamos en este parque acuático. Tal y como les prometí en uno de los videos anteriores, volví al parque acuático y bueno, en este video precisamente les voy a contar nuestra experiencia en ese lugar. Para empezar, elegimos un día entre semana para que no viesen tantas personas y fuese más fácil grabar el video. Pero el día que elegimos no fue el mejor. Pues tal y como les muestro, estaba nublado y amenazaba con llover. No pintaba bien. Lo primero que voy a hacer es rectificar algunas cosas que dije mal en el video anterior y una de ellas fue el horario. En el video anterior yo les dije algo así. De lunes a lunes, todos los días, hasta las 5 de la tarde. Y no, la verdad es que el lugar abre de martes a domingo, de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Y lo segundo que voy a aclarar es la forma de pago para acceder al lugar. Existen dos maneras. Una es los socios, que para ser socios tienen que pagar 1.300 reales por familia. La familia incluye 5 personas. Y además de ese pago inicial, que es para convertirse en socio, tienen que pagar mensualmente 70 reales. Ahora, el otro pago que existe es el pago diario. Por ejemplo, personas que no son socios y quieren ir a pasarse el día en ese lugar, tienen que pagar 20 reales por persona. Aclarado todo esto, ahora sí, comencemos. Una vez más nos tocaba caminar un kilómetro y medio. Así que pusimos nuestra mejor cara y comenzamos a caminar. A diferencia de la vez anterior, teníamos que aprovechar que estaba nublado. Allá de lo lejos estaba nuestro objetivo. Por el camino hicimos varias cosas. Una fue sacar dinero en el cajero automático para pagar la entrada al lugar. Y la otra, comprar una bebida energizante, que dicho sea de paso, es la que más nos ha gustado de este país. Aquí está uno de los principales desafíos del día. La super loma, la ultra mega loma. Así que sin pensarlo mucho, continuamos caminando, pues nuestro objetivo estaba cerca. Subimos la loma y bueno, pues llegamos al lugar. Una vez estando ahí, solo nos tocaba pagar la entrada y disfrutar. Vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Sabes cuánto tuvimos que pagar para entrar y pasar la tarde ahí? ¿Estás disfrutando el video? ¿Te gusta mi contenido? Bueno, pues si es así, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ningún video. Ya estamos dentro, ahora vamos a disfrutar. Como en la mayoría de los lugares de Brasil, este también dispone de un pequeño parque para que los niños jueguen y pasen un rato agradable. Pudimos apreciar que además de ese parque, el lugar también dispone de esta cancha de voleibol. Y de este otro espacio que es para poner hamacas y disfrutar del lugar mientras descansas. Y si hablamos de Brasil, lugar de ocio, ¿qué nos puede faltar? Una parrilla para churrasco. Y aquí, por falta de una, tienen dos, las cuales se ven muy espaciosas. Esta área es como si estuviese destinada a la celebración de cumpleaños. Pero eso es pura especulación mía, pues no tuve la oportunidad de preguntar. La decoración del lugar incluía sombrillas y estas sillas que estaban marcadas con las siglas del lugar. Pero a todas las sombrillas, las que más me gustaron fueron estas. Pues puedes estar dentro del agua mientras disfrutas de tu refresco. Y digo refresco porque no sé si en ese lugar se pueden consumir bebidas alcohólicas. Esta es el área de los niños y al fondo está la piscina para adultos. Pero antes de llegar ahí, les voy a mostrar la cafetería. Bueno, así es como le decimos en Cuba. En ese lugar vendían refrescos, energizantes, jugos, caramelos, maní. Eso fue lo que pude ver a simple vista. Ahora sí, vamos a bañarnos. Primero toca con ese bikini. Como no soy muy grande, quise experimentar primero en la parte de los niños. Y me deslicé por esta canal. Debo admitir que me gustó. Me gustó mucho. Y por eso repetí. Aunque la canal de los niños me gustó, una de las cosas que más me llamaba la atención era el tobogán de la piscina de los adultos. Así que corrí para allá. Y para mi sorpresa, primero les voy a mostrar la piscina de los adultos. Esta es la piscina de los adultos. Debo admitir que la piscina no parecía onda, pero la verdad es que yo casi no daba pie. Claro, es que yo mido 1.50. Ahora sí, vamos para el tobogán. Pues sí, por alguna razón estaba cerrado y no podíamos usarlo. Pero como buenos cubanos buscamos una segunda opción para divertirnos. Correr y tirarnos. De la lluvia les diré que solo nos amenazó. Pues durante el rato que estuvimos ahí no llovió. Pero, ¿sabes cuánto tuvimos que pagar para entrar y pasar la tarde ahí? Nada, no tuvimos que pagar nada. Fue totalmente gratis. Hago una pausa para agradecer muchísimo a las personas que nos dejaron entrar y que no nos cobraron nada. Aún no conocemos la razón, pero igual súper agradecidos por ese gesto. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao.